¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un abrazo, un besazo enorme al grupo Lagarto Amarillo. Y a los fans de Lagarto Amarillo, a los lagarto adictos. Un besazo enorme para todos. Bueno, que disfrutéis de la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Una experiencia increíble! ¡Una experiencia inolvidable! Un poco de rigui para la gente. Cuando vengo en la parte del spa, os quiero revertir a todos hasta que se caiga el censo. ¡Bien cantada Madrid! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habéis hablado con ellos? Un poquito, no mucho. ¿Algún cotilleo? No, no. Dicen poco. Benita, ideal. Pues una lagarta. Espera, no te muevas. Un lagarto. ¡Lagarto amarillo! ¡Olé! Ahí es el lagarto. Son las que están ahora a las 9 y media. Son ya, fíjate. Bueno, no se ve. No se ve, pero son las no distantes. Mira, casi parecen verlas. Chicas, ¿están preparadas? ¡Bravo! ¡Bravo! Para acortar de mis alas, siempre voy a volar. Para acortar, sino que la gente os viva. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Pues una ragarta! ¡Ahí leo! ¡Oh, oh, oh! No te olvidas, sé, de que tu alma se ha caído en esa marea Igual que cayó del mundo de las ideas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va? Pasan todos los portales, que siempre hay algo que hacer cuando no hay nada Y que todos somos buenos, los domingos por la tarde ¡Protrín, tira, pola! 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 ¡Protrataron por subirnos solos a trampavyas! ¡Puéntame, cuéntame cómo marzo la amiga! ¡Protrín, tira, pola! Que voy a ver que tú te vas Siento el miedo de querer De querer tenerte cerca y que no estés Ya no me quiero quedar Ya no me quiero quedar de más Porque me incluso La Púa, ha estado genial, increíble ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido? Increíble, increíble Me parece la pena, ¿no? La espera de todo el día Una energía, genial Ya la habéis soltado todo Genial Sin palabras, no sé ¿Para próximas venís a Madrid o qué? Hombre, yo lo intentaría Vale Tengo un amigo alemán Que viene a echarme una mano Porompón Tengo un amigo alemán Con quien va a hacer el terreno Ya no Tengo un amigo y total Bueno, pues estamos llegando a Murcia Todo preparado para el concierto de esta noche Y bueno, parece ser que va a ir Jorge de Mocitanere al concierto Así que vamos a hacerlo todo, ¿no? Ahora que se entere Las tortugas Que los lagartos también lo damos todo Nos quedan tres cuartos de hora para llegar A ver qué están haciendo antes Y qué van a hacer después Y qué sienten Y qué no Si tu nombre en el cartel queda Vienes a la prueba de que querer es poder Es la moneda con la que paga la fe A los que ponen todo el alma en su arte Por donde pisa tu cabra ¿Dónde se envía la herida? Venido por suerte Porque cuando estén Tantos lejos Se hace fuerte la corriente Te vas a salir Hoy te voy a dar Y por eso me tomo en la piel Mirándote en la piel Una vez cometido el error De decir la verdad Yo no tengo ya nada que hacer De encontrarte a quererte sin más No sé bien qué pasó Y ahora tengo que verte marchar Y hoy el cielo no tiene azul Gracias 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 ¿Cómo se puede explicar Algo que ni uno mismo puede entender? Que no estés Ya no me quiero quedar Ya no me...